Hola, hola, ¿qué tal amigas? Espero que estén súper bien. El día de hoy voy a mostrarles un vídeo que me han pedido demasiado y es cómo realizar las uñas que yo tengo aplicadas. Para esto voy a comenzar en mi modelo a correr la zona de la cutícula con ayuda de un pusher o de un empujador. Cuando ya la haya corrido con esta punta flama voy a comenzar a retirar los cueritos que se quedan adheridos en zona de cutícula para así poder aplicar mi acrílico y que no se desprenda. Cuando ya haya hecho esto en todas mis uñas voy a comenzar a hacer la preparación de la uña natural. Para eso voy a utilizar un barril de grano suave para quitarle el brillo natural a la uña, no nos limamos más de la cuenta como es de forma mecánica, debemos tener más cuidado en este momento. Ya cuando tengamos todas las uñas así preparadas vamos a comenzar a limpiar cada una de ellas con una servitoya y un limpiador que ustedes utilicen. Aquí lo que estoy haciendo es limpiar muy bien la zona de cutícula asegurándome de eliminar todo el residuo de polvito para que no tenga desprendimientos prematuros en el acrílico. Voy a posicionar mi molde y recordamos que debemos cerrarlo hasta el número donde queremos en este caso si queremos que las uñas nos queden estilizadas y bien cerraditos hasta el número donde va a ser el largo de la uña o aproximado. Voy a utilizar este color fucsia en acrílico, también necesitaré un cover y necesitaré acrílico cristal. Aquí estoy poniendo los preparadores, lo que es el primer y el extra bond para que así se adhieran súper bien los acrílicos. Voy a poner una primera perla con el tono fucsia en la mitad de mi uño hacia abajo. Vamos a hacer un difuminado, una técnica hombre. La primera técnica o la primera perla es para poner la que es la punta de la uña. Vamos a tratar de que nos quede pulida de una vez para que en el momento del limado no nos demoremos tanto. Y vamos a tomar una segunda perla que esta vez será de cover y trataremos de llevarla hasta lo más cerca de la zona de cutícula y vamos a difuminar muy bien hacia abajo para que así se cree esa transición entre los dos colores. En la mitad de estos dos colores o en la punta podemos posicionar una pequeña perla de acrílico cristal para que así se nivele por completo la uña y nos quede parejita al momento de limarlo. Sea mucho más fácil y no nos vayamos a llevar el color fucsia en este caso que es como el más representativo en la uña. Ya hacemos todo lo mismo en todo el resto de las uñas y yo lo que hago es poner una pinza de curvatura para que me quede bien cerradita. Cuando ya estén listas vamos a proceder a limarlas. Yo pulo la zona de los encastres con la lima y por supuesto la punta y ahora con ayuda de mi drill y esta que es una punta 5 en 1 voy a rebajar un poquito el acrílico para que sea más fácil al momento de limarlo y no me demore tanto. Esta punta que es cónica me sirve para sellar la zona de cutícula y me gusta demasiado porque deja un acabado muy bonito en la uña además de que me asegura que no vayan a haber levantamientos en el acrílico en la zona de cutícula. Cuando ya hayamos limpiado súper bien las uñas vamos a proceder a maquillarlas. Aquí simplemente puse un top coat para sellar muy bien toda la uña y voy a utilizar estos dos que es un painting gel y el acrílico que utilizamos. Con ayuda de un liner podemos hacer lo que vienen siendo las flamas que es en este caso el diseño de las uñas y vamos a tratar de hacerlas lo más pulida posible con ayuda del painting gel. Pueden utilizar uno del color semejante al que tiene en el acrílico o en este caso yo lo utilicé blanco como para que resalte muchísimo más y cuando ya lo haya definido muy bien esté completamente relleno con él así húmedo voy a poner acrílico sobre este. Como ya habíamos sellado con top coat las uñas no es necesario aplicar nada más así van a quedar protegidas y la diferencia con las mías es que en todas tienen color diferente pero es utilizando la misma técnica. Espero que les haya gustado mucho si es así recuerda dejarme tu like y por supuesto dejarme los comentarios de qué otras cosas quieres ver.